¿Cómo con Susiella Bernal y Francisco Delgado? ¿Cómo están chicos? Estamos, bueno, en Champai Les Pone Mimosas. ¿Cómo es este proceso de crear los personajes cada uno y también, bueno, debutar en una obra que es tan emblemática? Sí, la verdad que es una presión. Así como, a ver, es la mejor obra, la más tajillera de todas las comedias de Gerardo. La verdad que un honor, obviamente, que nos hayan convocado para estar. Y nada, sobre todo aprender mucho, porque para él es la primera vez en teatro, para mí es la primera vez como actriz. Entonces es un desafío enorme y aprender mucho. Es nuestra primera vez. ¡Puntos! Bueno, pero se lleva muy bien, se nota que hay buena química. ¿Y cómo tomaron este desafío también, digo, de trabajar juntamente, no? Porque después de tantos años, volverse a reencontrar. Por sobre todas las cosas, felices de tener trabajo. Porque en un país como Argentina, tan cambiante y con tanta gente que no tiene trabajo, para nosotros poder tener trabajo y que encima de ese trabajo estoy vinculado a algo que nos apasiona. A mí antes de Gran Hermano y mucho antes, siempre me gustó el teatro. Siempre, siempre. De hecho, con Gise, desde hace 8 o 9 años, veníamos a Buenos Aires. Yo la venía a visitar y íbamos a ver obras de teatro. Esta abganza creo que la debo haber visto 15, 20 veces. Porque tengo un profundo amor por el teatro, la comedia musical. Entonces, hoy poder saber que dentro de un mes voy a estar en una marquesina en Calle Corrientes, para mí es increíble. Pero ti que estás cumpliendo un sueño, de alguna manera. Sí, recién lo decía yo, es utópico. Soñé toda mi vida con eso. Trabajé un poquito para ello. No sé si tanto para el teatro, pero sí para la televisión. Y bueno, llegó. Y poder hacerlo con Gise, que nada, la conozco hace tanto tiempo, nos llevamos tan bien. Es como la frutilla que está arriba del postre, ¿viste? Está buenísimo. Está buenísimo y estamos muy, muy contentos de colaborar juntos.